¿Estamos listos? ¡Sí, Quiero! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Qué bonito suena! Y así suena ¡Cálmala! Descubre la misticidad de tu tierra Pa' que te quites el zapato y vuelvas a caminar sobre ellas Ahí es donde te darás cuenta ¿Qué estás haciendo aquí? No te olvides de tu madre si te dio el fruto para vivir Nunca te olvides de ella Nunca te olvides de ella No, no, no Nunca te olvides de ella Puede que te encuentres triste si sabes la verdad Nunca te olvides de ella Solo Dios sabe qué pasará Nunca te olvides de ella Nunca te olvides de ella Nunca te olvides no, 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 nunca te olvides de ella ¡Los fuimos worldwide! Con mucho cariño para toda mi gente latina, y ahora sí vamos pa' arriba Baby tú no tienes que sentir vergüenza, acuérdate que el chiste no es como lo cuentan, a la hora que te duermes otros sentidos despiertan, te miras tan bonita, recargando fuerza, y vas a encontrar la felicidad, no cierres la puerta Aquí se goza pero se vive alerta, en todos los ranchos y barrios hay fiestas, y en Latinoamérica aunque no te parezca, quieren refuego, en corto le brinca mi sangre, mi barrio, mi clica, familia Le toca a las latinas, ir a la conquista, la niña, la pinta y la Santa María Aunque se aferren en hacerte creer, que en esta tierra no se puede florecer, mantente firme y mantente fiel, sigue luchando por un nuevo amanecer Y recuerda, la tierra es de quien la trabaja, no te avergüences de tu sangre y tu sexo y tu raza La felicidad de tu tierra, siéntete parte de ella, y da camino a la libertad Nunca te olvides de ella 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 ¡Un sabor y respeto! ¡Increíble! ¡Ay, vamos! ¡Ya me volví a ganar! ¡Che, che! Pero ¿por qué vueltas la cabeza sin comer de ella el fruto para que vivas en ella? ¡Déjate llorar, déjate llorar, déjate llorar! ¡Déjate llorar, déjate llorar!